Muy buenas a todos, chichicas, soy Nanashi y estamos en un nuevo capítulo de Pokemon Shapiro Alpha Duelo Que bueno, vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior en el cual chicos conseguimos nuestra primera medalla de joven Que aquí la tenéis, conseguimos la medalla piedra a manos de Petra chicos Aquí está, mirad que bonita, que reluciente, es magnífica Y bueno, la verdad es que el combate fue impresionante Gardewa se cargó ella solita a los dos Pokémon junto Una batalla espectacular que fue entre Gardewa y Gallarde, la verdad es que eso fue impresionante Menos mal que el Gardewa, el Gallarde no me mató a mi Gardewa con puño de sombra Hostia, fuera, apartos de mi camino, vale, adiós, adiós, era del equipo de agua, ¿no? Bueno, profesor, ¡eh, alto, no te lleves mi piezas! Y ahora se va a contar de que hay que ir a las instalaciones de Bonn chicos Para entregar el fósil y que no sea un Pokémon Lo que no sé si el fósil se mantiene aleatorio Ah, antes de eso chicos, iremos a curar mis Pokémon Y también una cosa muy importante chicos, de que El próximo gimnasio está en Ciudad Azulita Y su poco aún más fuerte está a nivel 16, ¿vale? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con Gardewa y Snipe, ¿vale? Porque Snipe está a punto de subir a 16 Y si sube otro, ya no lo puedo usar Y Gardewa está al 14 a punto del 15 creo Así que cuando Gardewa y Snipe estén a nivel 16 Los guardaré en el PG, ¿vale? Y subiré los demás Pokémon, ¿vale chicos? Vale, de momento usaré a Gardewa, ¿vale? Vale chicos, así que venga Si ya sabéis, si sube otro nivel Lo cambio chicos Y a ver, a ver si puedo entrar a las instalaciones chicos Porque aquí, en esta ciudad, no hay 14 de Pokémon Así que el fósil chicos cuenta como Pokémon Porque yo lo estoy trayendo a esta ciudad el Pokémon Así que a ver, dejadme entrar por favor ¡Es asqueroso, déjame subir! Vale, pues primero habrá que interactuar A la historia del profesor Habrá que recuperar lo que le haya robado El del equipo Aqua Al asqueroso A ver, profesor, ¿dónde está usted? Vale, eh, pa, pa, pa Ah, es verdad, se me ha olvidado En el capítulo anterior, antes del gimnasio Anda, eres tú Ahora lo digo Tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia, ¿verdad? Ayúdame otra vez El equipo Aqua me ha robado las piezas de Bonhoff Madre mía Como no las recupere, voy a tener problemas graves No te preocupes, profesor Yo recuperaré esas piezas Te lo prometo Porque si no las recupero No puedo entrar en Debuena Sea Así que venga Ah, vale Aquí, chicos, en la ruta 116 Capturé a mi Mamos One, chicos Que aquí lo tenéis, ¿vale? Que aquí tenéis la habilidad Y los ataques que ya lo vimos Y la verdad es que Sable Místico No sé Parece potente Así que a ver, a ver Tiene 44 de vida Así que vamos a usarlo A ver primero, chicos Para que suba un poco de nivel Y me aprenda ataques más poderosos, ¿vale? Aunque uno, viendo aquí algo Y Sable Místico Parecen muy, muy poderosos, ¿eh? Así que venga Vamos a coger esta Pokéball Que esta no la cogí Cuando capturar Vamos, Wayne ¿Por qué me sale un Pokémon ahora? Hostia Oh, un Sandile Bueno, bueno, bueno Hombre No estaría mal tampoco el Sandile Pero aquí ya capturar Vamos, Wayne Lo siento mucho Ay, perdón Vamos a ver esta Pokéball Dame una Ultra Poción, por favor Ah, repelente Vale, vale Vale, no lo voy a usar ahora Porque en la cueva Les no arruz Y tendremos que capturar Pokémon Venga, chicos A ver qué tenés tú Vamos a subir un poco De nivel a mis Pokémon, chicos A ver Mis Pokémon de tipo bichos Son duros como ellos solos Ahora verás Vale, sacame un Mágica Por favor, de primeras Así, hablando de Mágica Chicos En Yarados No me ha aprendido Ningún ataque ¿Qué? ¿Mewtwo o es Miao? ¡No! ¡Es Mewtwo! ¡Hostia! ¡Hostia! Eh, chicos, estoy muerto Vale, tengo a Clay primero Vale, a ver, a ver ¿Qué le hago? ¿Sable místico? No, vale Mewtwo es tipo psíquico puro Creo Así que le haré, le haré El viento a ciego Ya que estoy, venga Vale, vale Ataco primero Gracias a Dios Y está nivel 7 Mewtwo De un golpe ¡Hostia! Sí que tiene vida Asqueroso Vale, ha subido el ataque ¡Uh! Genial, genial, genial Y defensa ¡Hostia! Lo sube todo ¡Hostia! ¡Hostia! Genial Eh, bueno, bueno No, enfado, no El mejor ataque Que tengo A ver, me ha subido todo Chicos Estoy chetadísimo ahora Vamos, Clay Yo confío un tip Por favor Matt, cárgate a este maldito Mewtwo ¡Bua! Que ha hecho un boost De ataque especial Defensa y defensa especial Me cago en todo Y otra vez Me cago en todo No me tocará ni un pelo, eh Mewtwo Me bajará un PS Y da gracias, tú Vale, otra vez empado En el siguiente se marea Pero Mewtwo Un siguiente No lo habrá para ti ¡Ay! Ah, no, perdón ¿Se ha confundido ahora en el segundo? Yo pensaba que eran tres Y se confundía Pues mira Te haré, te haré, te haré Sable místico Que también hay que usarlo ¡Ahí está! Hombre, la verdad es que La cinemática del Sable místico No me gusta mucho, eh Pero Clay se ha cargado un Mewtwo Estoy súper orgulloso de ti Bien hecho, hombre ¡400! Venga, venga, venga Nivel, 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 nivel Nivel 10 Ahí está Bien hecho, hombre A ver, a ver ¡Ay! Casi, casi No Vale, vale Ya era dos Nivel 12 No aprende nada Se la ha ratado Tío Vale, Novita también Esta, hostia Snivy Mucho cuidado, chicos Tineblas Tineblas Bueno, bueno A ver qué tiene Queda tineblas Vamos a ver Produce un buen espefismo Ante el objetivo Que pierde tanta vida Como nivel tenga el regresor Vale, chicos Lo siento mucho Pero tinieblas No lo quiero, ¿vale? Prefiero un ataque más poderoso Tipo fantasma Que bueno Ya tengo viento aciago Que eso la verdad es que está muy bien Lo malo es que tiene pocos PS Me encantaría que aprendieran Bola sombra Esto sí que me gustaría Que no quiero Ahí está Es... Servine Servine Pfff, ni idea chicos Iguales Venga Dejare a Clay, ¿vale? No sé por qué Es un hombre Me recuerda Si va a hiper ¡Ah! Vale, es la evolución de Snivy ¡Oh, tía! ¡Qué casualidad! Vale, vale Pues este era tipo planta Así que... A ver Puedo sacar a... A... A Novita Y hacerle nitrocarga Pero es que La verdad es que no me la quiero jugar ¿Vale? Así que venga Ya que Clay está Se echado, ¿vale? Le haré... Sable místico Y ahora cuando lo quito Es que tampoco... Tampoco quiero malgastar El boost que le ha dado, tú Todo el ataque El ataque especial Y todo eso ¿Esto qué me ha hecho? ¡Uh! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Uh! ¿Qué me ha hecho, tú? Menos mal que... Se ha subido un montón La defensa Y la defensa especial, ¿eh? ¿Esto significa Que mi Snivy Aprenderá un ataque Tipo planta poderoso? ¡Guau! ¡Qué ganas de verlo, tú, eso! Aunque no me he fijado Cuál me ha hecho Así que cuidado, ¿eh? Como mi Snivy Chico Sube al nivel 17 La he cagado ya, ¿eh? ¡Colmillo veneno! ¡Hostia! Cada vez me sorprendes más, ¿eh? Clay Y vale Antosco fuera A esa cerca Vale, sí, perfecto ¡Colmillo veneno! ¡Guau! ¡Genial! ¡Me encanta! Vale, vale Que ni Garden One Ni Snivy Suban al nivel 16 Por favor, lo pido, ¿eh? Es un... ¡Venga, vale! Clay, venga Aquí te estás sacando Venga A luchar A luchar Derrotarlos a todos ¡Ah! El tipo veneno este Pues... Mira, ya que estoy venga Otro sable místico Y si no, pues el viento a ciego Aunque tampoco... Bueno, tipo psíquico Tengo el Garden One Y tipo tierra Creo que no tengo ninguno Tipo tierra Ni me polvo ¡Hostia! Vale, vale Da igual, da igual Bah, nada Un pey se me ha quitado Vale, a ver Colmillo veneno Ya que lo tenemos Aunque el tipo veneno Da igual Pero bueno, así lo pruebo A ver... Ahí está Bueno, me gusta, me gusta Por Dios, Snivy No subas de nivel Por favor, te lo pido Bueno, no creo en... ¡Uh! No, subirá, ¿no? ¡Uy! Menos mal, menos mal Va, chicos ¡Uy! 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 Vamos a quitar el repartir experiencia Pero ya, ¿eh? A ver, bolsa Repartir experiencia ¿Dónde está? No, aquí no está No, no ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Casco! Vamos a apagarlo, chicos Vamos a curar, ¿vale? Y después me pondré al Nobita de primeras Me cago en todo ¡Qué asco! ¡Hostia! ¡Un Magmortal! ¿Qué me estás contando? ¡Hostia! ¡Oh! Hubiese estado genial También un Magmortal Pero es que... La verdad es que prefiero Un Mamoswey La verdad que un Magmortal A ver si tenemos suerte Y el Magmortal Nos aparece en una siguiente ruta, ¿eh? Pero... Difícil decisión, ¿eh? Esto, Magmortal o Mamoswine ¡Buah! Bueno, depende de los ataques Que tenga Magmortal Puede ser una pasada también, ¿eh? Así que, bueno Creo que Magmortal Es más de ataque Y Mamoswine Creo que es más de defensa Si no me equivoco Así que aquí Difícil, ¿eh? Pero bueno Nos ha salido un Pokémon bueno Que sea Mamoswine Tampoco me voy a quejar Vale Vale, he apagado el repartir Experiencias, creo Así que ahora, ahora Me pondré a Novita Para que también haga algo El pobre A ver, ahí está Llevo 10 minutos ya Madre mía El tiempo pasa volando Venga, venga, venga Venga, venga Chicos Que hay que ir a la cueva Capturar Pokémon Y después entregar el fósil Chicos Que la verdad es que No sé si lo podré Bueno, a ver No sé si me lo darán En el mismo capítulo Así que espero que sí Si no, daré Daré vueltas Hasta que lo den el fósil Me cago en todo Que mala suerte Vale Vamos, Novita Como me haga daño Me cago en todo, ¿eh? Vale, puedo escapar Bien, bien, bien Con cuidado Despacito ¿Qué pasa ahora? Ah, vale, vale Que no puedo pasar Ahora tú Vale A ti no te puedo saltar, ¿no? Eh, no, no puedo Venga, va Ah, tengo miedo ¡Ay! La puedo saltar Toma ya Uy, eso que ha sonado No, tú que era Ah, ya, vamos, Wine Vamos a evitar Los Pokémon Y los combates ¡Adiós, chicos! Ah, esto era una casa Para pelear Vale, pues esta, chicos Cuando tengamos Pokémon que entrenar Iremos aquí, ¿vale? Ah, se me ha olvidado Coger el corte No, vale, vale Seguramente no preocupéis Que el corte Ahora lo iremos a buscar ¡Uy, señor! ¿Qué le pasa? ¡Oh! ¿Ahora qué hago? Estaba paseando Con mi peco Ah, este es el del barco Cuando un gamberro Con muy mala pinta Se abalanzó sobre nosotros Ese desgraciado Se ha alargado Con mi peco Precioso ¡Buah, peco vuelve! Vale, y aquí creo que había Una pokéball Creo Ahí está la pokéball Y aquí una base secreta No me acordaba En este juego Hay bases secretas A ver, pokéball No, vale, no, yo os cuento A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Especial X Vale, vale, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Para los gimnasios Me vendrá genial No se preocupe, señor Que yo voy a recuperar Su pokéball Peco ¿Qué, chicos? Vamos, chicos Es nueva ruta Así que a ver, a ver Primero la pokéball esa Que me acuerdo, me acuerdo Pokéball va Ostia, ¿cuántos pokéballs tengo? Ala, 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 ala Espera, espera, espera Espera, que a lo mejor No tengo pokéballs, eh A ver, ¿cuántas tengo? Eh, ¿dónde están? Eh, no las veo Aquí Tengo tres Chicos, por vosotros me las juego Y no voy a ir a la tienda, ¿vale? Que si no, perdemos mucho tiempo Y a ver Primer pokémon de la ruta Ojo, no sale, eh A ver, por Dios Ah, ya, ahora sí, chicos Primer pokémon de la ruta del túnel Este es un Magnemite Bueno, vale, vale No me quejare No me quejare Pokémon eléctrico Así que tú lo siento mucho Pero fuera Vale, pondré a Clay Que tiene colmillo veneno, ¿vale? Que es el más débil Que tengo de ataques Ah, ya era dos no lo pongo Porque es de tipo agua Esa tontería Y Snivy tenía Bueno, Snivy tenía Lengüetazo Y corte furia Pero bueno, da igual Ya le he puesto a él Hostia, ¿qué me ha hecho? ¿Me ha hecho un ataque lucha? Ah, no, pero Vale, vale, vale Vale, bien Le haré esto, chicos Constrición Y colmillo veneno Espero no matarle Vamos Ah, me ha hecho buena baja Esto es, creo que Esto es el Hariyama, creo Vale Colmillo veneno Como me maté a un Pokémon El Magnebite ¿No le afecta? ¿No le afecta? ¿Bucla arena? Hostia, cuidado, eh A ver Sus ataques No me están gustando, eh Bucla arena Y lo otro No sé qué era El tipo lucha ese Cuidado que me lo mata, eh Poción Un Pokémon de ruta Me está obligando A una poción, eh La asquerosa Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga ¿Por qué? Por... Ah, ya que rápido Hostia, no me está gustando nada, eh ¿Por qué no me afecta La construcción esta? O bueno Lo que se llama El agarre este ¿Por qué no me afecta El agarre? Me la voy a jugar Y la haré un sable místico ¿Vale, chicos? Espero que no le haga mucho daño El sable místico A ver Es tipo eléctrico a cero No No me acordaba, chicos Que el tipo a cero Era débil Contra la lucha, chicos Aquí Aquí la La he cagado yo, chicos Perdón Eh, pero No voy a... Ah, vale, no, vale Ay, chicos Aquí Ya me podéis Decir cosas Insultarme Pero aquí Ha sido culpa mía Lo sé, lo sé Ah, es que la tabla de tipos La verdad es que Lo siento mucho Pero la tengo un poco olvidada ¿Vale? Os juro que Para el próximo capítulo Me la imprimiré Y me la pondré aquí delante Os lo juro Venga ¿Qué tengo de primera Este Pokémon? Tengo a Novita, ¿no? Vale, sí, a Novita Lo siento mucho, chicos Se lo siento mucho A ver, señor Peco Y esto, mira, ya por mí Pues te voy a dar buena A dar una buena, perdón Eh Hola Jomitas, eh Vaya un día que llevo Primero robo un Pokémon Que no sirve para nada Y ahora que pensaba Que ya había escapado Acabo en este túnel Inmundo Que no va a ningún sitio ¿Cómo que no? Y encima vienes tú A tocar las narices Y retarme a un combate Manda Manda Pokémon Bien dicho, hombre Pues venga, va A ver qué tiene el del equipo Aqua Ay, la música no ha cambiado A mí me encanta la música del equipo Aqua Penequip ¿Este es el pescado? Ah, es el de esto Vale, es el inicial de Fuego ¿Este era de Pokémon blanco? ¿Puede ser? ¿Cómo? Tiene la habilidad del Forwa O sea, qué guapo Ay, no tengo rayo hielo ¿Con quién tenía yo rayo hielo? No me acuerdo Ah, con Mike Que se murió Bueno, va Nitrocarga ¿Cuánto le quitaré? Pues vaya, qué poco Hostia, está nivel 3 Qué cuidado, eh No, no No me había fijado en el nivel Ni ha copiado Ni ha copiado todo Hasta el nivel La habilidad Y los ataques El rata A ver Tiene tipo Ahí, tiene ataque Planta Fuego Bueno, esto no sirve Para nada Así que a ver Puedo intentar Poner Snivy Y hacerle un voltio cruel Lo malo es que Ahora tiene Nitrocarga Lo único que puedo hacer Es poner a Naruto Y que haga Una Vivar Y después Una Onda Mental A ver El Nobita Creo que era de tipo Volador Dragón Creo Nitrocarga Vale, vale No creo que me quite mucho Nitrocarga Ahí está Se ha subido La velocidad Que me da igual La verdad Y lo siento mucho Pero estás envenenado Chicos Que no me tienes que tocar Que estoy envenenado Madre mía No aprenden estos Pokémon Vale, pues va De un Avivar O un estallido Es más poderoso Con lo fundamental No sé No sé qué hacer Chicos Tengo romperrocas Es verdad Se me había olvidado Que no me hace nada Bueno chicos Un romperrocas Y Fenikid Lo derrotó De un golpe Eso espero Hombre Tener la habilidad Del Horua Puede ser Ventajoso Dependiendo El Pokémon Que tenga el rival No estaría mal Tener uno Bueno La habilidad Del Horua Digo Aunque también Entro en desventaja Dependiendo del Pokémon Porque si tenemos Buenos ataques Está genial Vale chicos Fenikid Derrotado Pero si tenemos Los ataques Es una Es una putada Vale Naruto Nivel 15 Cuidado con Naruto No aprende nada Que rata es Y vale Nobita Vale Está chicos Nada Solo Naruto Ha subido 500 Muchas gracias Vale Peco es libre No lo entiendo El jefe me dijo Que esto iba a ser Pan comido Solo tenía que robar Unas piezas De la empresa Esa Devon No se que Y listo Va ¿Quieres esto? Pues dilo Hombre Dilo Vale Lo quiero Lo quiero Muchas gracias Ahora esta cueva Que veo que necesito Golpe roca Que ahora mismo No tengo ni idea Donde está Va chicos Tengo las piezas Devon para el profesor Y a Peco Hombre Por supuesto Que con Peco Podemos ir chicos Al siguiente gimnasio Ay mi Peco Esta salud Esta salud Salvo Yes Ay mi Peco Te debe la vida Yo soy el señor Enke ¿Y quién eres tú? Un viajero Ah Te llamas Pues muchísimas gracias Bueno Con los de la familia Pero no quiero Cuidado Cuidado Ah Ostia que susto me ha dado Tu Que susto Pensaba que se giraba No Y se ha girado justo Que asco Si no acaban en el túnel No importa En vez de atravesar En vez de atravesar la montaña La escalaré Vaya por Dios Esto Eh A quien tengo de primera Esa nobita ¿No? Scatterwood Suena de agua Eso Ah no Es tipo bicho Creo Un tipo eléctrico este No me acuerdo Por si acaso le haremos Un nitrocarga ¿Vale? Nitrocarga A ver Es tipo bicho Tipo eléctrico ¿Qué es esto? Ah vale Pues tipo bicho Vale Ya está Solucinado Es que no sé por qué Tiene pinta De tipo eléctrico ¿Eh? Así amarillo Vale Uh Que poco me ha dado ¿No? Y si se Si ni sea ¿Esto qué es tú? Vale Dejare a nobita Para que suba también De experiencia También No sé Parece tipo lucha ¿No? Ah es el mono Tú Vale Vale Bonito Bonito A ver No tengo ni tipo Tierra Ni tipo Agua Agua Tipo agua Así que tengo Tú Con Naruto Pero No me la quiero jugar Tú No quiero que suba Más de nivel Así que venga Nitro Cordada Venga ¿Por qué no? Bueno Qué poco La he quitado Tú Meteorobola Me la puedo jugar ¿Eh? Y poner agarra Agua Chicos Uy Cuidado Con esa meteorobola Vale Me la voy a jugar Chicos Y pondré a Naruto Ustia Espera 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 Está tocado Cuidado Le haré un ataque Más Vale Con No Le he hecho absorber Sin querer Perdón 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 Voy a recuperar Un PS Chicos Algo Salgo Vale Ahora tengo 20 Ahí está Patademia Cuidado 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 Ay la vallita Tú no me acordaba Gracias a Dios Que tengo las vallas Menos mal Me la tengo de jugar Chicos Y poner agarra De boa Y utilizar una poción ¿Vale? Para él Si no lo tengo muy chungo Vamos a aparecer Meteorobola Bien 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 A ver Ahora con Con Hostia Crítico Vale Tengo romperrocas Si Ah no Shuriken lo cambia Es verdad Vale chicos Me la voy a jugar Todo a un ataque Romperrocas Cuidado Cuidado Que en el siguiente turno Si no lo mato Cuidado Ay la me ha dado Bien hecho Gardoba Bien hecho Hombre Como subas a nivel Me cago en ti Gardoba Te mato yo mismo Ay bien 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 No has subido Bien Nobita Si Bien Bien Nobita 14 Lo que yo pregunto Es Naive A que nivel Evoluciona 17 Jomita Si que tarda No Eso bien Vale Cuidado Que no quiero luchar Con ningún Pokémon Por favor Aquí Bajamos No me dejan Tranquilo Aquí está El sandil Cuidado Con novita Que tiene poca vida Ah no Vale De sobras Tú Vale Chicos Vamos a entregarle Las piezas De bombales Y ahí Acabaremos El capítulo Vale No os preocupéis Que el fósil Lo entregaremos En el siguiente Magmortal No me salgas más Por dios Que no te puedo capturar Que ya tengo Los vamos Guay Me lo estás poniendo Muy difícil No puedo Escabar Ostia Tormenta Diamantes Vale Esto era tipo Adol Tipo Roca No me está Como te atreves A matar a mi nobita Asqueroso Chicos Hemos perdido Hemos perdido A nobita Como te atreves A matar a mi nobita Me cago en todo Chicos Tengo ocho vidas ¿Pero esto que es? ¿Pero esto que es? Un Pokémon de ruta Un maldito Magmortal Tormenta Diamantes Pero eso es el Dianze ¿No? ¿Qué ratas que no usan? Chicos No No ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Pues tipo Adol no sería Sería tipo Roca Chicos ¿Eh? Que asco Pues empezamos bien La serie Chicos Ya tengo dos milas menos Si es que llevo Llevo Cinco Cinco Un capítulo solo Me cago en todo Bueno Tengo un llarado Vamos guay Un Snipe Y un Garde También podía haber tenido Un Magnemite Pero lo he matado Uy por Dios chicos Se me cago en todo Ay esto es algo Que no quiero hacer nunca chicos Poner Pokémon en la caja de las F Lobita Lo siento mucho Estás con tu compañero Mike Ay Lo siento mucho compañeros Ay que asco Bueno Por más en el capítulo siguiente Podremos tener un fósil chicos Así que me informaré De a ver si me lo dan al momento chicos O si tengo que esperar un poco ¿Vale? Este capítulo ha sido un poco nefasto Hemos matado al Pokémon de ruta Hemos perdido una vida Hemos perdido un Pokémon En el siguiente Espero que me salga un poco mejor ¿Vale? El capítulo Así que bueno Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activar la campanita Para saber cuando vídeo Compartirlo con vuestros amigos y amigas Y ya sabéis Que aquí debajo En la descripción Tenéis mis otras redes sociales Para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que eso es lo importante Y nos vemos chicos Adiós